Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre con mi adenina Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sienta que pierde el control Yadipa López Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar No vamos a hacer el amor como aquel día Lleva mi amor como aquel día Lleva a mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se muerde y me deja gruto Si me das la mente que ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Te hallo cura Caliente que el tiempo transcurra El ambiente la ponia al bien Se pega y en el oído me susurra Aún si me engatusa La falta más cara combina con la blusa Me meto en mi mente como un incluso Digo que lo haga y no se relusa Dame más Yo te llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere volver a la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere volver a la locura Sube la adrenalina 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 Sube la adrenalina